¿Qué es el incendio de la policía? Colocar ese artefacto explosivo o lacrimógeno en mi bolsillo y eso no causa quemadura en incendio. Simplemente el gas es lo que provoca. Vicente Romero, titular del Ministerio de Interior, afirmó que el incendio en una casona de los alrededores de la Plaza San Martín habría sido supuestamente provocado por la explosión de una bombarda de los manifestantes que participaban de la movilización denominada La Toma de Lima en el centro de la capital. Agregó que los hechos estarán bajo investigación de una unidad especializada que será dirigida por la Fiscalía. Además, aseveró que la actuación de la Policía Nacional durante la jornada del 19 de enero fue muy profesional. Tras conocerse del siniestro en ese antiguo inmueble del centro de Lima, se desató una serie de especulaciones en referencia al origen del fuego. En un primer momento, unas voces culparon a los manifestantes de ser los responsables, pero luego las miradas apuntaron a la policía, por lo que el ministro de Interior ya había salido a negarlo. Un video compartido por la cuenta de Twitter del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal expuso la denuncia de una vecina que se encontraba al momento que inició el incendio en el edificio siniestrado del Girón Caravalla Colino Cornejo. Otra señora, quien tampoco se identificó, según informaron, se aprecia en el video culpando a los agentes del orden de supuestamente haber sido los causantes de ese fuego. En otro video difundido por el portal One Coyor Times, un hombre que se presentó como hijo de la propietaria del edificio también responsabilizó a los uniformados. Según el hombre, estaba con un grupo de jóvenes con los que trabaja en el cuarto piso y cayó una bomba lacrimógena, esto informó. En respuesta, el ministro del Interior, Vicente Romero, expresó que se ha producido un incendio en Lima, en el Girón Caravalla, y está circulando información que ese incendio había sido provocado por un artefacto lacrimógeno que utiliza la policía, lo cual es totalmente falso, esto informó. Al ser consultado por la causa del incendio, Mario Casareto, comandante de los bomberos, aclaró que no se podía emitir una opinión hasta que las investigaciones revelen lo que realmente sucedió. Las declaraciones del titular del Interior fueron cuestionadas con videos compartidos en redes sociales, donde se aprecia como una bomba lacrimógena prende fuego antes de apagarse. Otros cibernautas defendieron lo dicho por el ministro.